Es una tradición que se está perdiendo, momentos que siguen vivos, pero desgraciadamente más en los recuerdos, en nuestra mente, que en la vida cotidiana. Sin embargo, hay quienes alzan la mano y luchan por mantener nuestras tradiciones, pero la batalla es cuesta arriba y el tiempo no perdona. Algunos fieles a estas tradiciones no se resisten a darse por vencidos, tal es el caso de la familia Nahuatl-Kawich, que mantiene viva la tradición de las novenas al niño Dios en su domicilio en el barrio de la Ermita. El sábado 10 pasado fue la última noche y un gran número de personas, en especial de la tercera edad acudió a la novena, de la cual la nochera fue nada menos que la propia anfitriona, doña Margarita Nahuatl-Kawich. Es una tradición que comenzó hace 59 años con los padres de doña Margarita Nahuatl y hoy los hijos, hermanos, nietos y el resto de familia mantienen la novena del niño Dios. Todos han acordado continuarla, afirmó Margarita Nahuatl-Kawich. Yo sí, y mi familia también, porque de mis hijos, o sea, mis hijas y mis nietos, somos los que seguimos la tradición. Es como el gremio, yo tengo 25 años en el gremio obrero y mis nietos, yo lo quiero dejar y me dicen, no abuela, no lo puedes dejar, ¿sabes por qué? Porque la que más se castiga es a la virgen, no a los demás, a la virgen. Y por eso, ahí seguimos, igual con el niño Jesús. Mientras él me pierda este vídeo de salud, seguiré y después seguirán ellos. Nocheros van, nocheros vienen. Los iniciadores han pasado a mejor vida, pero hay quienes alzan la mano y piden su novena, que es toda una tradición en el rumbo de la ermita. Doña Margarita ya piensa en el aniversario número 60, en el cual planea tirar la casa por la ventana. El entusiasmo no decae, a pesar de que desgraciadamente han tenido que lidiar con varios factores en estos 59 años, inclusive la falta de rezadoras. Ahora, Doña María Elena ha tomado la estafeta y se hace cargo de los rezos desde hace algún tiempo. Desgraciadamente que ahora ya no hay rezadoras y nosotros desde muy niñas tenemos la, como le diré, la unión entre toda la familia, que desde la época de mi papá esta tradición se sigue haciendo, aunque estamos nosotras ya grandes. Y a mí pues me gusta el rezo y bendito sea Dios, no hay rezadoras, pero aquí está una que le pone todo su empeño, le da todo su amor a los santos, sobre todo al niño Dios y todo. Y que esta tradición, esperemos que la gente que lo está escuchando las haga, porque es una tradición muy linda que no se debe de perder, sobre todo acá en Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día. Gracias.